Música Yo me sigo pasando el cepillón que no me funcione Porque es lo único que me amanza los cabellos ¿Los cabellos? ¿Cuántos cabellos yo tengo? En esa cuarentena Y me dan si se me dio el salón Porque te saben, estamos en una pandemia Y para poderme peinar y hacerme todo lo que yo quiera Tengo que pasarme este cepillo Porque si no, no me puedo entrar un peine en este moño Música 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 Oigan, yo me he cogido con el puré de calabaza Hice unas galletas con Diana Se nota Se nota que fue con Diana que las hice Pues ahí están Y están riquísimas O sea, es que yo no las puedo ni describir De la África que quedaron De calabaza Y están como que esponjoja, miren Ven Música 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 ¡Suscríbete al canal! Voy a bañar La verdad es que no he sido muy disciplinada Con el ejercicio Ni con la abierta Estos días han sido de mucha ansiedad Muchos cambios Muchas cosas que pensar Y no he sido muy disciplinada Pero Siete veces cae el gusto Siete veces se levanta Así que dice Bueno pues así estamos En eso estamos Y nos estamos levantando poco a poco Hoy empecé Hace una semana o más Hice ejercicio otra vez Hoy volví Oye me dio por ese ejercicio a las siete de la noche Eso yo nunca lo había visto en mi vida Pero lo hice Y se veinte minutos Subí A la otra gorda Y Estamos empezando otra vez Si se puede Si se puede Nos quedamos de anillo sola hoy Ya está haciendo su tarea Está nubladísimo Se ve Allá está mi maleta Y mi suena Y mi suena Y mi suena Vloggeando ¿Dónde vamos? Estamos esperando un taxi Esperando el taxi Para juntarnos con mi tío No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo una parada técnica. Hay un Starbucks. New York. 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 Y ese es el taco. New York. 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 ¡Ah! ¡Ay! 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 ¿Es ese chocolate? ¿Es tu chocolate? Sí. Yo sé. Deja a ver. Vamos a ver. Que tú tienes que hacer la suda, hermana. Está dulce. Oh. Pero eso tú tienes que hacerlo dos veces. Porque ese es el chocolate. ¿Tú quieres? Deja. Vamos. ¿Quieres? Vamos. Yo soy bloguera, ¿tú sabes? Tú ves el canal de Arlene. ¡Ay! Ya no le eché tanta azúcar. No, pero tú crees que te lo vas a llamar. ¡Ay! No, yo no. ¿Y te lo vas a llamar? Camargo. Ah. ¿Tú cogiste café? Que bien pudo el café. ¿Algo? Sí. Sí. Yo quería el chocolate mejor. Ese café es para allá. De morón y de arroz. Ese es muy grande. Pruébalo. Comprate un pan antes de que. Tiana. 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 Celado todavía el dolor. Pruébalo. No, no. Todavía el dolor... ¡Uuuu! Una cosa ayer. %- ¡U usa cap sentido! ¡Una vez más! Bueno señores, los pongo en contexto. Estamos en la casa de mi tío, como ya vieron, lo vieron cantando seguramente. Ehh. Estamos esperando que sea mañana. Son las 11, casi las 12. Esta en bebedera. La cantadera Esperando que se levante La gente de esta casa Así es, cuando uno va a casa ajena, uno se levanta primero Mira a ver si se levantaron, bolis de acuerdo Miren hacia el busto, que se coge la cera, el frente, todo ¿Qué árbol? Como si fuera un suave, porque ya están ahí ¿Qué árbol? Esa es la árbol allá, la mata, que son como caídas Ah, sí Que son como de colgada para abajo Y esa, mira allá, allá al fondo ¿Cuál? Se está poniendo amarilla Ah, sí, allá se está poniendo amarilla Y ahí se está poniendo amarilla ¿Qué es? Ya no quiere entrar Después estoy comenzando a grabar Mira, esa mata se ve bonita como color Ese es un color rosado Color fino Magento Ay, yo te iba a decir, pues yo no he visto ese color LOR LOR Y el tiempo me lo da Es barato ¿Cuándo te vamos a brindar? ¿Como de madera? Ah, no No, es de una que venden en el concierto Yo quiero brincar Oh, no Ah Se llama Ay, mira un elefante A mí me gustan los elefantes Jeje Shambolin Ah Pero está caliente hoy, mire Ay, se le da a YouTube Claro Se acabó anqueando la comida Jajajaja La última vez ¿Eh? ¿Hay que hablar con alguien O uno lo pide en una máquina digital? Sí, hijo Ellos te... Ahí te... ¿Quién habla? Diema chiquen ¿Quién habla? ¿Tú o yo? Estamos así ¿Eso lo trajo el tuyo? Ah no, el tuyo no lo trajo ¿Y esto? ¿Esta muñequita lo trajo? No hay más azúcar ahí Yo te sigo malguísimo ¿Tú tienes basura ahí? Llevamos como diema chiquen aquí para los primos ¿Dónde está con la basura? Yo me bebo un banana shake Ayayay ¿No hay que bajar ella a drama? Porque ella se crió Ella está atrás Jajajajaja Es para ti, Manny Tiene canciones Ya contestó el teléfono Tranquilo Tiene canciones Tiene canciones Tiene canciones Tiene canciones La ovina Tiene canciones Sí Tiene canciones Tiene canciones También Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿De qué? Ay, les cuento que yo amo mi tranquilidad, mi casa. Nada como estar en su casa. Nada como estar en su casa. Oye, nosotros llegamos y le dimos toda la gracia a Dios del mundo. Toda la gracia a Dios del mundo porque llegamos a nuestra casa. Porque la verdad es que uno se siente bien en su casa. Chilín. No, ella me dice lo que yo tengo que decir también. La cara. Ella me da la idea de lo que yo tengo que decir. Digan, digan ahí, sí. ¿Ustedes están de acuerdo de que ese es el mejor sentimiento? Cuando tú tengas una casa y llega a tu casa, uf, y sientes la paz de que ahí ya llegué a mi espacio, a mi casa, my home. Chilín. Chilín. Gracias por ver el video. Miren esa planta, yo no sé si ustedes vieron el video, era como un video de reflexión y yo lo hice como arreglándola, y esa planta cuando mi tía me la dio, ella me la dio así, y era una sola ramita, y miren todas las ramas que ella ha tirado, y no sé cuál era, si era esa o esta, yo creo que era esa, porque esa es la que más, esa es la que más bonita está, como la que más grande está, yo creo que era esa, y ella ha tirado muchísimo hígado, vean. Y vienen más por ahí, Gemini's, y yo tuve que ponerle esos palos porque se estaban cayendo como para pararlas, le tuve que poner eso, pero yo no sé, pero ellas son de estas ávilas que son flaquitas, porque yo las he visto como que abren así como que son gordas, y esas como que nada más crecen para arriba, y para los lados nada. Y esa se la regaló mi tía Diana, ella la sembró, Diana la sembró en una canasta de Halloween, que ella usa para recoger dulce, y esa es la de Diana, yo creo que esa se llama mala madre, creo que es esa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.